Podemos decir que hoy ganó en República Dominicana la salud mental. ¿Y por qué ganó la salud mental? Porque los niños regresaron oficialmente a la escuela, que es algo que nunca antes había visto, que estuvieran encerrados en sus casas durante un año y medio. Siempre digo que tenemos que pensar en un avión que a estar a punto de despegar o estar completamente encarrilado se tuvo que detener y estuvo un año parado. Y volver a echar eso a andar fue verdaderamente una hazaña y es una hazaña que el mismo ministro Fulcar dijo, si van a buscar detalles en las escuelas van a encontrar, pero en diciembre nos vemos. Todavía faltarán algunas y no podemos justamente empezar a juzgar que por los resultados, que si por las estadísticas, lo que tenemos que pensar es en la salud mental de los niños que por fin, Faride, están ya yendo a donde tienen que ir los niños. Y la salud mental de todos, los padres que tenemos niños en edad escolar, de los maestros que han puesto tanto empeño y dedicación en un año, como tú decías Raúl, que ha sido tan difícil. Hoy tuvimos la oportunidad de acompañar la apertura de la escuela en el Distrito Nacional conjuntamente con la Vicepresidenta de la República, ahora mismo Presidenta en Funciones, en un acto en la Escuela Dubergé, aquí en el sector de Honduras del Distrito Nacional. Y había que ver la emoción de esos niños, pero sobre todo de los maestros, que se sentían tan alegres de poder recibir en sus planteles escolares nuevamente a las familias, tener el contacto físico. Ahora hay algo muy importante, y es que tenemos que decir, el gran desafío que tenemos por delante no es solamente de las autoridades, sino de nosotros como familia dominicana, de todos los días recalcar a nuestros niños, el tema y la importancia del uso de las mascarillas, de la higiene de las manos, del distanciamiento social, sobre todo cuando están en una edad donde es tan importante, tan importante, tan importante, ese contacto, como tú dices. Pero además del tema... Pero tenemos que reforzar esa parte. Pero además del tema sanitario, también los papás van a poder quizás regresar a la vida o regresar con sus planes que tenían. Yo me atrevo a decir, quizás de una forma muy atrevida, que hoy comenzó oficialmente eso que tanto se ha pisoteado, ese concepto que ya tan usado está, que es el de nueva normalidad. O sea, hoy yo creo que ya podemos decir que estamos en una etapa diferente de la pandemia, en donde pues ya las personas tienen que empezar a retomar su vida y los padres de familia podrán rehacer sus planes sin esa preocupación de tengo a uno, dos, tres o cuatro hijos en la casa. Y es que hemos visto también, como siempre, denuncias de padres diciendo y de directores de colegios que los planteles no están preparados, que si le están mandando un pan de agua, un solo pan de agua con leche. Y innumerables quejas, como siempre sucede con cualquier cosa que se haga en este país. Pero yo creo que esos niños están más protegidos en sus escuelas que en sus casas, en sus barrios, donde están hacinados, donde sabe Dios quién los cuida, si es que alguien los cuida, donde no están perdiendo su tiempo viendo, sabe Dios qué cosa, en redes. Y están por lo menos aprendiendo y le están dando un pan con leche. Y nada funciona a la perfección. Es bueno que las personas que vean algún tipo de anomalía en algún lugar puedan denunciarlo para que las autoridades puedan acudir a buscar algún tipo de solución. Porque si lo que queremos es garantizar que esa virtualidad absoluta que se dio el año pasado, donde nos puso también un reto grande a nosotros los padres, de paciencia y de persistencia con nuestros niños, ahora ya pues vamos a contar con la colaboración de los maestros que han hecho un gran trabajo. Así que felicidades a las autoridades, pero sin descuidarnos porque la pandemia continúa, el virus no ha desaparecido, incluso habrá nuevos brotes probablemente, pero tenemos que cuidarnos, que protegernos para... Y no olvidemos que la educación más importante de todos los niños y todos los jóvenes es en la casa, después en la escuela se refuerza, pero la educación más importante que dura toda la vida de valores viene de la casa. Y hay que involucrar a los padres en este proceso educativo mucho más de lo que estuvieron el año pasado para poder reforzar eso que tú mencionas.